No, usted. Alejandra, es Alejandra. No sé quién dijo, sólo sé que es verdad, que los amores roban tranquilidad. Esto sucede, cuando se vive ausente, se conserva en la mente, el amor que se va. Así como tú te has ido, así como tú me olvidas, así como tú la vida me burla de mí, al ver que sin ti, no puedo vivir. Así como tú no vuelves, así como tú no vienes, así como tú me tienes. A ti sin tu amor, no puedes mejor dejar de existir. Hoy más que nunca, sé que tuvo razón, aquel que diera, su acertada versión. Sobre la pena, que nos dejan sufriendo, a quien estamos queriendo, y de pronto se va. Así como tú me olvidas, así como tú la vida me burla de mí, al ver que sin ti, no puedo vivir. Así como tú no vuelves, así como tú no vuelves, así como tú no vienes, así como tú me tienes. Aquí sin tu amor, lo cual es mejor dejar de existir. Y todo por las mujeres.